Ok, entonces ya nos pasamos otra vez aquí a este, vamos a hacer el AppGet para obtener nuevamente el número. Ok, aquí nos da el error, entonces hacemos lo siguiente, este, sí, es GPG y es una A antes del export, otra vez las cosas, entonces sería C5, 1, 4, AF, 8, E, 4, BA, 40, 1, C3. Ok, lo veamos con... Ok, aquí necesito su, también, para hacer la concatenación de este otro comando. Ok, listo, ok, ahora sí estamos bien, ya lo tenemos. Lo que sí es instalar, entonces a ver si ya podríamos hacer el AppGet Update otra vez. Su AppGet Update para obtener los repositorios de InitTap, donde está el módulo de seguridad. Ok, ahora sí. Ahora sí. Ok, ahora sí. Ok, ahora sí. Ok, ahora sí. y una vez que tenemos esto podemos pasar a instalar el paquete que se llama, si se llama Gio Apache 2 módulo es el que tenemos lo estoy intentando instalar con la versión 1.6 pero ahora se llama Security 2 ya tiene bastante automatizado con respecto a la versión que yo utilizaba es 1.6 donde había que ser muchas reglas todavía no estaban definidas aunque si se pueden hacer las reglas contra todo lo que queremos liberar al servidor APACHE D ya se ha avanzado bastante la técnica ya se ha incorporado a MUDSECURITY y ahora vamos a instalarlo ya se ha avanzado y ya se ha avanzado Gracias. Listo. Ahora, parece ser que no necesitamos este comando, según la última documentación, se debe tener que ser esto a dos en el mod, lo estamos haciendo, y aquí podríamos encontrar, por aquí está en la M, este mod security, para ver cual queremos levantar, yo lo pongo aquí en mod security y me va a decir que ya está, it's already enabled, quiere decir que ya está corriendo, igual teníamos otro, ok, por el momento que lo queremos deshabilitar, a dos, this mode, ok, esto no es así nomás, no funciona como un switch, que era lo que yo esperaba, que funcionara como un switch, más adelante voy a hacer una pequeña pausa, voy a hacer una, porque en realidad cuando yo bajo el módulo, no solo en la configuración de Apache, a la hora de reiniciar por ejemplo, no solo va a leer, va a decir, bueno ya el módulo no está, no leo todo, sino que por la parte están unos archivos de configuración, y no me va a dejar levantar el Apache, porque no encuentra el módulo, bueno es una lastima, pero lo podemos automatizar, así como hemos logrado automatizar por ejemplo los backups, eso es lo que quiero hacer, pero vamos a seguirlo, lo vamos a dejar para más adelante, bien, bien. Gracias por ver el video.